Hola que tal mi gente hermosa de YouTube, sean nuevamente bienvenido a nuestro canal. Para los que aún no me conocen mi nombre es Antonio Ramírez y como siempre de la mano de la empresa Ramírez Recycling y Gomas Europa, en este video le vamos a ofrecer una información muy muy pero muy importante. Es una información que se me pide muy a menudo y que trabajamos a diario con ella y es Antonio, luego que llegue a mi contenedor al puerto de destino, ¿qué es lo que debo hacer? En este video le vamos a hablar exactamente de qué debes hacer al momento de hacer el retiro de tu contenedor del puerto en el que ha llegado. Es decir, luego que ya nosotros te enviamos la mercancía, que ya duró el tiempo que iba a durar en alta mar, en el momento que llega el buque al puerto de destino, ¿qué es lo que debes hacer? En este video te lo vamos a explicar, así que por favor, toma nota, quédate hasta el final, suscríbete para que estés informado de todo lo que tenga que ver con la importación y la exportación, ya sea de neumáticos o de cualquier otro producto, perdón, al cual te quieras dedicar a la importación o a la exportación. Luego de hacer esta introducción, vamos a seguir con lo que es la sustancia, que es lo que debes hacer al momento de que llegue tu contenedor para realizar la importación al país y llevarte tu contenedor hacia tu almacén. Así que, vamos al video. Bueno, este es un proceso que se realiza en dos pasos. Te lo voy a explicar lo más sencillo posible para que puedas tomar nota y tener una idea exacta de cuáles son los pasos y qué es lo que debes hacer. Hemos dividido aquí en el primer paso y en el segundo paso. Dentro de cada paso hay un proceso que debes de seguir. Así que vamos a empezar con el primer paso. Vas a recibir tu documentación. ¿Qué quiere decir recibir tu documentación? Cuando ya nosotros te hemos enviado tu contenedor, ya hicimos el proceso de selección de tu mercancía, ya hicimos el embarque de tu mercancía, ya hicimos el despacho y va en el buque. Durante el proceso que va el contenedor en el buque, nosotros te enviamos tus documentos. En ese documento, los documentos que se te envían son BL. El BL es el documento que dice cuál es tu número de barco, qué mercancía llevas, cuánto pesa. Toda la información que va dentro de ese contenedor, el número del contenedor y todo, está en el BL. Ese documento. Te llega factura original de nosotros, te llega factura original de la naviera. Ese es el primer paso. Ya luego que tú recibes esos documentos, lo vas a recibir antes de que llegue el contenedor. Si haces todo como nosotros te decimos. Entonces, luego que ya recibiste tus documentos, el paso número dos es buscar una oficina de aduanas o buscar un aduanero. ¿Cuál es este paso? Este paso es en el que tú vas y busca una oficina que es la que va a tramitar todos los documentos para ingresar tu contenedor al país. Con estos documentos vas a una oficina o buscas un aduanero conveniente que te va a hacer ese proceso. Tú le vas a entregar los documentos a la oficina o al aduanero y ellos se van a encargar de hacer el segundo proceso. Ya el segundo proceso es el paso siguiente. Ya de aquí en adelante se encargará tu oficina de aduanas o tu aduanero de realizar el segundo paso o el segundo proceso. Como dice aquí, segundo paso o proceso es llegada del contenedor. Es decir, ya tu contenedor llegó. Recibiste documentos, buscaste oficina, entregaste los documentos a tu oficina o a tu aduanero. Vamos al siguiente paso. Ya tu contenedor llegó. Tu contenedor ya está en tierra. Se te notifica inmediatamente que tu contenedor llegó. Y vamos al paso número uno del segundo nivel de proceso. En este paso número uno, como te mencioné, lo realiza la oficina de aduanas o el aduanero que tú tengas. En este paso tu aduanero va a agarrar toda la documentación que ya nosotros te enviamos y va a llenar su reporte para poder solicitar la revisión y los pasos siguientes de tu contenedor para que sea liberado. Este proceso, él llena todo, ya sea vía internet o vía personal y lo presenta en la oficina de aduanas encargada de hacer los siguientes pasos. Luego que él presenta, la aduana dice, ok, lo recibimos, tenemos tu contenedor, vamos al paso siguiente. Van a hacer una fumigación. En lo general, el producto con el que más nosotros trabajamos, que son los neumáticos seminuevos, llevan siempre este proceso, una fumigación. Algunos productos no, algunos productos sí. En el caso de nosotros, para hablarle exactamente bajo nuestra experiencia, luego de que tu aduanero presenta la documentación necesaria, prosiguen en aduana con hacer la fumigación de tu contenedor. Es una fumigación con un líquido para que se elimine cualquier tipo de residuo o cualquier bacteria que no entre a ese país. Luego que está realizada la fumigación, viene el paso número 3. El paso número 3 es el paso más delicado de todo el proceso. ¿Por qué? Es la revisión del contenedor. Van a abrir el contenedor y van a revisar que todo lo que tu aduanero presentó, junto con los documentos que te llegaron, es esencialmente y correctamente lo que está ahí dentro. Este paso es muy importante. Todo lo que tú hayas presentado debe de coincidir con lo que esté dentro del contenedor. Este paso, si este paso no se realiza una presentación correcta de los documentos, tu oficina debe presentar una documentación correcta de los documentos para que en el momento que te hagan la revisión, todo coincida. Si es una revisión sencilla y todo coincide y el gerente, el aduanero que te hace la revisión de tu contenedor ve que está todo bien, pasaste lo más difícil, se procede a realizar el cuarto paso, que son los pagos. Se hizo la revisión, todo salió bien. Bueno, pues entonces vienen y te dicen el paso número cuatro. Luego que ya hicieron tu revisión, todo salió bien, hicieron tu fumigación, todo salió bien, pasas al paso número cuatro que es los pagos. Vas a pagar la fumigación, vas a pagar el DPH que es el despacho, la empresa que toma tu contenedor del puerto, del muelle, del barco, lo deposita en el camión, en la troca, que va a llevar tu mercancía hacia tu almacén. Luego que realizas esos pagos más el pago de impuesto gubernamental que ya se estableció luego de la revisión, que ya salió todo bien, entonces vamos al paso número cinco, que es el despacho de su contenedor hacia su almacén. Así que estos son los pasos que hay que tomar. Te voy a hacer otro aclarando más rápido para terminar con la exposición del video. Decimos que el primer paso recibes tus documentos y el segundo es buscar una buena oficina que te haga la declaración. Luego que ya llegó tu contenedor, que es el segundo proceso, el segundo paso, vas a hacer la presentación que no la haces tú, sino que la hace tu oficina de aduanas. Recuerda, debes buscar una buena oficina de aduana porque este es el paso más importante, la revisión. Luego que la oficina, tu oficina o tu aduanero presentó tu documentación, van a fumigar. Luego que fumigaron, van a hacer la revisión. Si se hace una revisión y sale tu contenedor con problemas porque se hizo algo incorrecto al momento de hacer la declaración, vas a incurrir en multas y en gastos excesivos. Por eso te marco aquí que este es el punto más importante de todo el proceso. Debes asegurarte que tu empresa de aduana o tu aduanero te haga las cosas bien, que declare todo bien, para que luego que pase la revisión, que es el paso más delicado, pues todo salga bien. Y puedas hacer los pagos y luego que hiciste todos sus pagos, bueno, pues te van a hacer el despacho hacia tu almacén o hacia tu tienda y de inmediato a tirar esa mercancía al mercado para producir dinero. Así que, por favor, asegúrate de que te hagan una buena declaración para que al momento de la revisión no tengas que pagar multas por una falsa declaración o no tengas que pagar un tiempo excesivo a la naviera por mucho uso del contenedor porque si no se hace una declaración bien y en la revisión está algo mal, van a descargar el contenedor nuevamente, van a contar todas las llantas una por una y ese proceso tarda aproximadamente de tres a dos días, cuatro días y todo ese tiempo vas a tener que pagarlo a la naviera. Así que, te recomiendo que haga énfasis a tu naviera, a tu oficina de naviera en ese punto para que todo salga bien y todo salga conforme a lo previsto. Así que, esto ha sido todo. Vamos a dejar una foto acá de los pasos. Mira el video dos o tres veces para que te empapes bien de cómo es todo el proceso de la importación de tus neumáticos. Yo soy Antonio Ramírez y todos nuestros contactos estarán aquí debajo del video para posteriores preguntas, cotizaciones y en todo lo que te podamos ayudar en el mundo del neumático, de las importaciones y las exportaciones. Suscríbete al canal, por favor, para que estés informado y nos ayudes a seguir motivado y a crear más contenido para ustedes, para que los emprendedores puedan tener la información necesaria para realizar la importación de sus productos. Regálan un me gusta, por favor, también en el video. Si me quieres dejar un comentario o una pregunta, con mucho gusto te vamos a responder. Recuerda que todos nuestros contactos están aquí debajo y de parte de la empresa Ramírez Recycling. GOMAS Europa, me despido, Antonio Ramírez, hasta la próxima. GOMAS Europa, me despido, Antonio Ramírez, hasta la próxima. GOMAS Europa, me despido, Antonio Ramírez.